El título de esta pequeña charla que me tocó darles es cómo desarrollar un estilo de vida saludable. Y he aprendido que hay cuatro escalones que uno tiene que desarrollar para lograr hacer estos cambios y lograr tener un estilo de vida saludable. Estos cuatro escalones, los cuatro empiezan con la letra C. El primero de ellos es el conocimiento. El siguiente escalón es el convencimiento. El tercer escalón es la conversión. Y finalmente, el cuarto escalón es la constancia. Entonces, el conocimiento como adventistas lo tenemos. Sin embargo, no todos tenemos el estilo de vida saludable que quisiéramos. Pero el conocimiento lo tenemos. Yo sé que una manzana es saludable o más saludable que unos dulces o que unas papitas. Eso lo sabemos todos. El convencimiento, pues, si estamos en la iglesia, es probable que también lo tengamos. Estoy convencido de que esa alimentación es la mejor. Estoy convencido de que hacer ejercicio, pues, sí es bueno para la salud. Pero no lo hago por distintos factores. El tercer escalón, que es la conversión, es el más complicado. Es el más complicado de lograr o el más complicado de hacer. ¿Por qué razón cambian las personas? En lo que he visto, las personas cambian porque se enferman. En el momento en el cual les diagnosticamos una enfermedad, es en el momento en el cual deciden comenzar a hacer cambios drásticos en su vida. Otro momento en el que deciden cambiar es cuando un familiar se enferma. Si a mi padre lo diagnostican con diabetes, con hipertensión, entonces me preocupo. Ya tengo un factor de riesgo y ahí también puedo hacer un cambio. Otra razón por la cual las personas cambian, pues, es cuando el Espíritu Santo les habla. Los toca. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, entienden el mensaje de salud y deciden cambiar automáticamente porque Dios les está hablando. Y la otra razón por la cual las personas cambian, pues, es por la fuerza. Los que están internos, pues, tal vez no les gusta la alimentación vegetariana, pero, pues, a la fuerza se la tienen que comer porque es lo que tienen. Les cuento mi experiencia. Yo soy vegetariano porque a la fuerza me hicieron así. No tengo mérito. Mis papás no me dieron carne, pues, no tenía de otra. Por estas razones son las principales por las cuales la gente cambia. Pero finalmente viene la constancia. Para ilustrar esto un poco, les voy a mostrar algunos datos, les voy a mostrar un ejemplo de lo que es la vida de la mayoría de los que estamos aquí. Es decir, de lo que las estadísticas nos dicen. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los mexicanos van a vivir hasta los 75 años. Esa es la esperanza de vida del mexicano. Si aquí hay una persona que tiene más de 75 años, algo ha hecho bien para superar esta esperanza de vida. Y por eso esta silla la puse de espaldas hacia ustedes, porque aquí es el final de la vida de los mexicanos en promedio. Resulta ser que a los 75 años en promedio morimos, pero no quiere decir que a los 75 años estamos sanos. Resulta ser que este término, o este es otro término que se llama esperanza de vida saludable. En México, la esperanza de vida saludable está a los 65 años. Es decir, que voy a pasar 10 años con alguna discapacidad por alguna enfermedad. Puse esta silla así porque me voy encaminando hacia el final de la vida. Para tener una discapacidad es necesario tener una enfermedad. Resulta ser que las personas tienen que pasar entre 15 y 20 años con una enfermedad para lograr tener una discapacidad. Entonces, si a los 65 años tengo la esperanza de vida saludable, pues entonces a eso de los... ¿Cuántos años? 40. 45 años es cuando me diagnostican las enfermedades. Para que me diagnostiquen estas enfermedades, que es de lo que nos estamos muriendo más, hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, ocupamos factores de riesgo. Es decir, antes de los 40 años pueden pasar 5, 10, 15 años en el cual yo estoy expuesto a factores de riesgo que me van a ayudar a que yo desarrolle estas enfermedades. Y el tiempo se ha acabado. Aquí, allí hablábamos de 45 años, aquí hablamos de 20 años. Las personas que tienen 20 años y están aquí, que tienen 25 años y están aquí, es el momento en el cual tienen que tomar la decisión de mejorar su salud. No en el momento en el cual me diagnostican una enfermedad, mucho menos cuando ya tengo una complicación. Y pues allá ya no es el momento. Entonces, tomemos decisiones a tiempo, no cuando tenemos una discapacidad, no cuando tenemos una enfermedad, sino cuando todavía estamos sanos y tenemos muchos años por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!